Hay muchas personas que cuando su corazoncito está roto, ay Dios mío se ponen a llorar Cuénteme, estamos con, ¿cuál es su nombre? Marvin Alemán ¿Y a qué vino usted Marvin Alemán? Compañero, él estaba allá en el público, ¿a qué viene usted? A pedirle perdón a mi mujer ¿Y qué pasó Marvincito? Estoy enamorado de ella Estoy enamorado Yo la amo a ella ¿Y qué le hizo ella a usted? Únicamente yo le dio todo a ella, lo me ha hecho de la mano, solo me ha echado de la cara Solo quiero que me ame Usted la ama a ella, amigo La amo ¿Qué le quiere decir? ¿Cómo se llama ella? Cindy, yo te quiero Cindy Por eso, yo te quiero Andy ¿A dónde está Cindy? Mira, mira, sabemos que esto es algo difícil Tenemos el número, ¿usted sabe el número de Cindy usted? ¿No está Cindy aquí que sube? Ah, no está Cindy ¿A dónde está Cindy? Cuénteme, ¿cuántos años, cuántos años de relación tenía usted con Cindy? Veinticinco años Veinticinco, ¿y por qué ella tomó la decisión de Charro en la casa? No sé No es fácil, Giselle No es fácil No la amo yo Yo la amo a Cindy Y a don Eduardo para los lados Porque nosotros miramos HDH en la cara ¿Lo quiere usted, don Eduardo? ¿Ya ha logrado usted acercarse a Cindy? Sí, pero felicito ¿Qué le dice a Cindy? Yo voy a tener otra oportunidad para ver cuando Nada, o sea que no le desperja ahorita ¿Usted quiere ya? Yo quiero que me acerque la cara ¿Hace cuánto usted se peleó con Cindy, amigo? No me he peleado con ella Sino que No, yo fui a dejar a mi hija A Estados Unidos A la hija que te mata Nosotros venimos a un propósito Que es entretener a toda la gente, ¿verdad? El carajo que es HCH es que no cana Pero usted me venimos a tener al pueblo Claro Este es el propósito ¿Qué le... Una última palabra que le quiere decir a Cindy a mí Cindy, yo te amo, Cindy Yo te amo, yo te amo Yo estoy segura que si usted llega a la casa de Cindy Cindy, lo perdóname A mí me estamos en vivo En HCH a nivel nacional Dígale algo, dígale algo, Cindy Dígale lo último Cindy Me duele, diga Me duele Yo sufro Yo sufro Lloro, Dios Lloro, porque lloro por ti, mi amor Miren las lágrimas de mi testa El focalo, el focalo, esa Esta mía está llorando Es purichiquito ¿Cómo se llama usted, mi hijo? Soy Marvin, ¿verdad? Un aplauso para Marvin, por favor Un aplauso Cindy es el amor de su vida, amigo Cindy es el amor de mi vida Nunca la voy a ganar A más A más ¿Y tiene hijos con Cindy? Tenemos siete hijos Por favor, gritémosle Cindy, Cindy 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 Aquí, aquí